Cuando se duerman y sientan en sueños que tocan a la puerta como pidiendo entrar No se molesten que acaso es mi sombra aquí Vaga algunas noches buscando qué cosa más Son a veces las seis y cuando sale el sol yo me lo encuentro y lo saludo Por aquí, por allá, por mañana, por hoy, por todo espacio, por todo tiempo ¿Quién me halla entonces? Me quitará frío y no vale la pena malgastar el calor Soy distraído y malagradecido y mi frío se pega y yo no sé, más da dolor Son a veces las seis y cuando sale el sol yo me lo encuentro y lo saludo Cuando yo pase y les toque la puerta se entierran en la arena como el avestruz Dejen que pase mi mala silueta con su cañón despierto y su velocidad de luz Por aquí, por allá, por mañana, por hoy, por todo espacio, por todo tiempo Yo que creo que la no sé yo me lo encuentro con saber el sol y su velocidad de luz No no sé yo, así una de